Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy les voy a hacer un review cortito sobre tatuajes para labios. Es un review así flash, rápido. Tatuajes para labios, ¿qué es? Dermopigmentación. No, no es dermopigmentación. Son unos tatuajes que se mojan y se ponen en los labios. Como los que venían de chiquitos con los chicles, que nosotros los poníamos y los mojábamos y se pegaban. Exactamente igual, pero para labios. Hay una marca que se llama Byron Lips, acá no llegó. Tampoco llegó su imitación china, que es esta. Esto es la imitación de Byron Lips. Se llaman Sexy Fashionable Lipsticker. Vienen así, vienen con un montón de diseños. La única contra que tienen estos tatuajes es que no vienen en formato liso. Vienen siempre con esto así, tipo glitter. O vienen con cuadrille o con animal print. Están buenísimos para fiestas, para deslumbrar con los labios, pero no están buenos para todos los días. Estaría fantástico para el uso con las novias. Porque no se va. O sea, pueden comer, tomar, pueden dar besos y no se transfiere, no se sale. Están buenísimos. Así que, quédense ahí, vamos a probarlos. Cuando les sacamos el plástico, los vemos acá adentro. Acá atrás tienen todas las instrucciones. Y abrimos esto. Y acá está. Queda esto. Este tatuaje del lado de atrás tiene este patrón. Lo cual, nosotros tenemos que cortar. Esta es la parte de abajo. Esta es la parte de arriba. Y ven que acá, no sé si se ve, dice no cortar por abajo y no cortar por arriba. O sea, nosotros tenemos que medir esto en nuestros propios labios e ir recortándolo a ver cómo queda. Esto es lo que voy a hacer yo ahora. Primero, voy a cortar la parte de arriba. Y voy a ir recortando. Para ver que entren en mis labios, obvio. Lo que sí está bueno es que si tenés labios finitos como yo, con estos tatuajes no se nota si te los agrandás. En cambio, con el delineador sí se nota. Así que, con estos tatuajes pueden quedar un poco más grandes. Eso está bueno. Ahí está. Entonces, una vez que lo midieron, tiene un plástico acá, ¿ven? Le vamos a sacar el plástico. Y lo vamos a apoyar del lado del diseño. Así que, vamos a ver con el espejo si lo puedo hacer o no. No. Una vez que lo apoyamos, con un algodón y agua, vamos a ir mojando. Bueno, después de varios intentos tuve que desistir con el deliter porque no salió. No quiso. Y me puse otro. Lo que tiene bueno es que, miren, nada. Y no se sale. Eso es lo que tiene de espectacular este tatuaje. Este, acá, dice el lab, eso es lo que tiene de malo, que todos son, todos tienen algún patrón sí o sí. Lo que hice, para que sepan es, tomé la parte de arriba o la parte de abajo, la recorté bien. Sí tienen esto, que la mayoría les queda acá un pedacito de negro, que es la imagen misma, como esto. ¿Ven este pedacito negro? Que está acá. Cuando cortamos el labio abajo, queda un pedacito. Eso no está bueno. Pero se disimula. En la boca a mí no se me nota mucho. Así que, retiramos el plástico, ponemos de esta parte en el labio, lo acomodamos bien, como nosotros queremos. Y después, una vez que lo tenemos así, mojamos con el algodón hasta que se desprende solo. No lo tenemos que desprender nosotros. Porque si lo desprendemos, empiezan a tirar y no está bueno, se deforma. Eso es lo que me pasó a mí al piscito. Así que, se tiene que desprender solo. Toma unos 10 segundos entre que estamos mojándolo, lo ponemos y estamos mojándolo. Mi opinión, es también, no son nada especial. Si quieren pasar una noche con los labios, con algo en los labios, toda la noche está buenísimo, porque comemos, tomamos, no se va. Ahora, van a luchar para ponerlo, porque no es fácil ponerlo. Después lo que pueden hacer, es delinearlos un poco, ponerles un poco de corrector, como para que queden más perfectos, porque los bordes suelen quedar un poco rugosos. De nuevo, no se salen, no se transfiere, está buenísimo para eso. La verdad es que, ese es el super pro que tienen. Para retirarlo, siempre con una base oleosa. O sea, pueden retirarlo con aceite de bebé, con aceite de almendras, o con el de maquillante de ojos, el que es dúo, con ese va a salir fantástico. Despacito, con mucha paciencia, no tiren, porque se van a arruinar el labio, se van a lastimar. Así que despacito, lo voy andando con un algodoncito, y el producto de maquillante, que sea dúo, que tenga la base aceitosa, porque si no, no sale. Así que, espero que les haya gustado mi review. Abajo les voy a dejar un link, a los Vion and Lips, y a este, al chino, no sé si lo voy a encontrar, pero voy a tratar de dejarles. Así que, espero que les haya gustado, y nos vemos en la próxima. Chao.